Este es un nuevo 2014 Honda CR-V. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Y aire acondicionado. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.